Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del grupo PSA, o sea Peugeot y su socio energético total, porque tanto PSA como Peugeot han creado una compañía conjunta para la fabricación de baterías, bueno, esta nueva empresa va a fabricar baterías para vehículos eléctricos en el continente europeo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, bueno, la Comisión Europea ha recibido a principio del actual año una solicitud para la aprobación de una nueva compañía ligada al mundo del automóvil y cuya principal actividad sería la fabricación de baterías para vehículos eléctricos dentro de Europa, bueno, finalmente durante el reciente mes de febrero esta empresa recibió ya el visto bueno por parte del ya mencionado organismo, por lo que el proyecto conjunto entre el grupo PSA, es decir, Peugeot y el consorcio también francés, el consorcio de energía total ya está en marcha, bueno, bueno, a través de sus divisiones Opel y Saft, estas dos compañías galas crearon una empresa conjunta para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos precisamente en el continente europeos, bueno, está prevista que la producción de estos componentes esenciales para los automóviles ecológicos comience para el año 1023 con dos gigafábricas ubicadas en Francia y también en Alemania no obstante los equipos de trabajo se han puesto ya manos a la obra porque los centros y más de están trabajando en la creación de nuevas tecnologías de iones de litio de alto rendimiento el nombre elegido de la nueva compañía es Automotive Cell Company y ha supuesto una importante inversión que supera los 5.000 millones de euros aunque el proyecto con el apoyo financiero de las administraciones de Francia y de Alemania de hasta 1.300 millones bueno, se espera que el ya mencionado grupo PSA o C.A.P.I.O. aporte su conocimiento al mercado automotriz mientras que la compañía Total va a contribuir con su experiencia en el ámbito de la investigación y del desarrollo bueno, en palabras del consejero delegado de la entidad PSA, Carlos Tabárez, que dice así la construcción del consorcio europeo de batería que deseábamos ya es una realidad me gustaría rendir un homenaje especial al compromiso de los equipos de Total y del grupo PSA que han hecho realidad este proyecto esta nueva etapa se inscribe en nuestra razón de ser ofrecer a los ciudadanos una movilidad limpia, segura y asequible y dar al grupo PSA una ventaja competitiva en el contexto de desarrollo de las ventas de vehículos eléctricos ACC permite que el grupo PSA progrese hacia su neutralidad en carbono bueno, por su parte el presidente de la firma de Energía Total, Patrick Pujané que dijo esto bueno, la creación de esta nueva compañía ilustra el compromiso de Total por afrontar el desafío del cambio climático y desarrollarse por un grupo multienergía actor principal de la transición energética que siga aportando a sus clientes una energía segura, económica y limpia queremos aprovechar las reconocidas competencias de nuestra filial SAF en el apartado de las baterías y la experiencia industrial de nuestro socio PSA para responder al crecimiento de la demanda del vehículo eléctrico en Europa ánimo a todos los equipos que se integrarán en ACC para que conviertan esta aventura en un éxito tecnológico industrial europeo y con esto me despido, adiós, comifuera, chao